En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los avances de los censos económicos 2014 realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en Michoacán, han arrojado el dato de 20.000 nuevos negocios y el cierre de 8.000. Detalló el coordinador Leobardo Gaitán. Hemos encontrado, decíamos, 20.000 establecimientos nuevos y hemos dado de baja solamente 8.000, o hemos encontrado cerrados 8.000. El diferencial, como bien lo decía el ingeniero, son 12.000. Si esa tendencia se mantiene, vamos a encontrar un número mayor de establecimientos que lo programado, que lo planeado. El censo arrancó el pasado 4 de febrero y concluirá el 31 de julio, cuando los 996 encuestadores visiten los establecimientos de diversos giros. Son 996 encuestadores, pero siempre decimos que hay mil porque siempre hay quien se decida apoyar. Hay figuras que no son entrevistadores, pero con tal de avanzarle, le echan todo el kilo. Todos nuestros entrevistadores van, como vemos a la compañera aquí, con su uniforme que es el sombrero, el chaleco, su mochila, su creencia que la identifica con un número de folio único. En tanto que el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Antunes Álvarez, descartó que empresas michoacanas sigan saliendo del Estado por la inseguridad. Lo que sí te puedo decir es que a partir de diciembre y enero, la confianza se ha ido recuperando poco a poco, tanto de inversionistas y de empresarios locales, por invertir y apostarle a su propio Estado. Tres, cuatro empresarios, por motivos de confidencialidad, no puedo decir sus nombres hasta que se cierre, pero que se pensaban ir a estados como Guanajuato y Querétaro, ya están. Estamos en pláticas con ellos y han tomado la decisión de quedarse y apostarle al Estado. El secretario de Desarrollo Económico solicitó a la población abra sus puertas para poder realizar el censo y así tener información detallada de dónde y por qué no se abren negocios. Para poder realizar una planeación adecuada con tiros de precisión en los rubros y en los lugares que más se necesita. Con esa información nosotros podremos tomar decisiones adecuadas, el gobernador podrá ver dónde están cerrando más los negocios y que no se están abriendo nuevos. Detallaron que los datos recabados no serán publicados ni otorgados a terceras personas, ni mucho menos irá al SAT, pues están protegidos por una ley, sino que estos servirán meramente como estadísticas. Con información de Felipe Barça, nos informa Guasar TV.